Hola ¿Cómo no Darlie? Disculpa Mayron ¿Cómo no? Aquí va a pasar algo increíble ¿Qué va a pasar? Increíble Mira la competencia que va a pasar aquí atrás Ok, vamos a ver esto Ven a Cardi, tú vas a narrar conmigo Ven, vamos Ven Mayron, tú también ¿Qué rayos es esto? Ok, ahora Mayron Vemos como Enrique le está dando una clase de zig zag al señor Papo Y encima de todo Se lesiona el señor Andrés Gil Andrés no se cansa de hacer trastada, loco Es algo increíble Señor Andrés, ¿pero qué le ha pasado? Vamos a entrevistar a Enrique Vamos a entrevistar a Enrique Era como la técnica de la liebre contra la técnica del burriguero Venga Enrique, venga por acá ¿De dónde nace este reto? ¿Cuál? Este Bueno Andrés Andrés está Andrés quería ver cuál de los dos era más rápido Andrés está peleando Bueno, no, peleando Discutiendo con Mr. T Para saber quién fue el más rápido Y Andrés dijo No, si yo iba casi igual de rápido que Enrique Así que quería demostrarlo acá Y bueno Lo vieron Muchas gracias Andrés Vamos para la otra cara de la moneda Señor Andrés Gil Señor Andrés ¿De dónde nace este reto? No, pero Pero mirale el tamaño así Mira, casi lo alcanzo Está bien Él es el más rápido en la prueba Lo acepto Pero tengo con qué defenderme ¿Por qué no? O sea, cuando él llegó Yo aterricé también Normal Ahora vamos con el más rápido Él dice que es el más rápido Vamos con Ty Ah, bueno ¿Cómo? ¿Qué te la rodillera? No pongan esto a Mr. T ¿Qué pasa? Mr. T está tranquilo ahí No se está metiendo con nadie Y ustedes lo andan involucrando a él en un reto Ay, Dios mío Miren Ay, no Pero ¿por qué? ¿Por qué? No te lesiones ahí Ah, con Enrique Arranca bien Oigan, entonces Cuando yo soy la juez aquí Ok, vamos en cualquier momento Con el reto de los más rápidos Por el equipo amarillo Tenemos a Mr. T Y por el equipo rojo Se fue Enrique Ah, ok, ok, ok Perfecto, perfecto Entra Marí Pero ¿por qué, Andrés? ¿Por qué haces esto? Ah ¿Y si alguien se lesiona? No, nos antojamos de hacerla Porque es una prueba bastante compleja Y justamente para las personas grandes Para los competidores grandes Es más difícil Bueno, esto arranca en 3 2 1 Calle 7 Arranca la competencia Y vemos que Andrés Gil Con una muy buena técnica Se está Acercando a Mr. T Pero se estraba a Mr. T Al final dice La competencia La gana el señor Andrés Por un pelo Ahora sí está contento Ya te puedo ir para la casa Andrés Ya ganaste Está bien, cool Eso fue por un pequeño error O sea Buen empate Y Daniel también quiere darle Daniel Contra Enrique Contra Enrique Y Alexis también le quiere dar Yo no quiero Yo estoy bien Daniel es pura fuerza de rostro Vamos a hacer Daniel Contra Denise Daniel contra Denise Voy porque dijeron que Mi equipo me acaba de decir Que yo era el más lento En esta prueba Ok Reto Reto a Enrique El más rápido Ok Pero dice Denise Que ya quiere intentarlo también Vamos Enrique Ok Bueno Enrique acepta el reto Del señor Daniel Dominguez Así que vamos a ver Quien será el ganador De este reto personal Porque este reto No tiene nada que ver No es por inmunidad No es por puntos No es por campanada Es simplemente por ego Me enteran los pollitos Y ahora son los de escarlata Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Daniel Ay Dios mío Bueno Daniel vamos a hacer las cosas bien Chicos les dejo el conteo a ustedes Esto arranca en 3 2 1 Calle 7 Y vemos que Enrique Muy rápidamente Está dejando muy atrás Al señor Daniel Dominguez Que se lesiona Se lesiona Mira Y queda como un oso perezoso Y mira lo hace al revés Enrique En verdad si se golpeó Tip Tip Yap Casi se mata Pero bueno Ponerse rodilleras Ahí está Un fuerte aplauso para Enrique Hombre Un fuerte aplauso para Enrique Que lo hizo muy bien Un abucheo general Para el señor Daniel Que se acaba de golpear Vamos a ver Que le pasó a Daniel Señor Usted está bien Fue algo leve No fue un golpe Aquí Mira que se ve la mancha amarilla Ay Dios mío Con el Ay no pero no En serio me di fuerte Por andar con el relajo Bueno Hierba mala Escarmienta Con castigo Eso le acabo de meter Yo por cierto Bueno chicos Yo creo que es el momento ideal Otro que Alguien más se atreve O ya estamos bien Estamos bien Estamos bien Yo más Yo más si con quien Yo ni competí Yo le puedo dar Yo más si quiere darle Yo reto a Enrique Sara contra Enrique Que fue el coautor intelectual De este siniestro Que estamos viendo acá Todos estamos seguros De eso Tranquilos Bueno Sara Contra Enrique Vamos a ver Chicos Cuidado con las rodillas Está bien Ok Ok ya le echaron el respray Perfecto Esperen El big campeón Se acaba de levantar De las cenizas Así que vamos con Versus Daniel Vamos Por acá Por acá me dicen Reto de la cultura china Una vez le echaron a Andrés Ya Ok listo Por aquí dicen Reto de la cultura china Ah y viene Mónica Sara contra Mónica Ah esa es buena No se puede dejar ganar así Así que me gane Tengo que terminar la prueba Dime así calle 7 Ay Dios mío Apenas no me ganan la banda bien Ok Reto de la cultura oriental Pero que está pasando Yo quiero ir para mi casa Ok Dos Uno Calle 7 Y arranca la competencia Nuevamente el señor Enrique Nuevamente dejando muy atrás Al señor Daniel Y le está ganando Y con calma El señor Enrique Con calma Buena letra y paciencia Acaba de ganar el reto Venga por acá Enrique Usted ya debe dejar de competir Usted es demasiado rápido No hay que esperarlo un poquito Porque Claro Entre menos lejos lo deje Viene mejor psicológicamente Para mañana Usted no se siente mal Por el señor Compitiendo con todo el mundo Reto de la cultura oriental Ok perfecto Vamos a ver Quien gana este reto Choques cascos Al estilo oriental Ok Vamos a dejar que el señor Andrés Sea el que lleve esta competencia Venga por acá Andrés Naxu Cao Significa tigre blanco Exacto Naxu Cao No eres tú No entiendo Bueno Y si el equipo de preparados jueces Está listo Ignacio Ignacio Pero quiero que sepan algo Enrique no ¿En chino cómo se dice? I ¿Y el 2? Er ¿El 3? Sal Y ella habla japonés El cantón Y yo lo que manejo es más el mandarín Ok huevos cocidos con sal calle 7 y arranca la competencia la china bastante chiquita, bastante talentosa mientras el jampao con arroz con pollo increíble empate empate, empate, empate nos traicionaste Chinese, no quisiste ir en la última muchas gracias Andrés por la asistencia y con este saludo tipo oriental, venga por acá China no, no tan rápido ya tenemos que ir ya tenemos que ir venga por acá Enrique con este saludo al estilo oriental nos despedimos del dual del día de hoy nos fuimos de este saludo al GE